cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos muy buenas bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable en este caso telefónica antes de empezar recordatorio investors day este día 17 este sábado tenéis esta semana para registraros tanto en el botón de la parte superior como en la en la descripción que tenéis debajo en el enlace que hay dentro de la descripción para poder registraros y recibir todo el acceso el día anterior aproximadamente para el sábado tranquilamente y desde la comodidad de vuestras casas disfrutar de todos los expertos que hemos reunido en la edición que tenemos este año edición 100% digital dicho esto bueno pues básicamente he estado haciendo un seguimiento de telefónica y si bien inicialmente he observado que la media de 200 sesiones ha tenido un comportamiento de envolvente bajista o de una resistencia dinámica bastante relevante y aunque tenemos por otro lado una directriz alcista o una recuperación en forma de v gracias a los mínimos crecientes que hemos estado viendo desde el impacto que tuvo en el mercado la noticia de la vacuna de pfizer del pasado 9 de noviembre bueno pues hemos visto una cierta debilitación del del movimiento alcista tanto de hecho que los máximos anteriores y prácticamente que hemos estado observando en tres ocasiones que ha supuesto una resistencia en el entorno exacto prácticamente de los 3 euros con 95 centimos por acción de una posible falsa ruptura que podría dar pie a una corrección en el mercado en este caso de la acción de telefónica importante tanto como para llegar en primer lugar a retestear los niveles en torno a los 3 euros y medio por acción desde los precios actuales supondría una corrección de aproximadamente un 6% que para aquellos que hayáis comprado telefónica durante el periodo más bajo de su cotización en torno a los 2 euros con 70 realmente no deja de ser una corrección de un impulso a largo plazo más alcista pero para aquellos que hayáis estado aprovechando estos impulsos y retrocesos que ha tenido telefónica durante los últimos seis meses que es desde cuando se inició prácticamente el movimiento alcista pues quizás os interese observar la posibilidad de que el soporte marcado por esta directriz alcista de mínimos crecientes podría haberse roto básicamente porque primero después de haber hecho esa ruptura por la parte superior de lo que ha sido la resistencia en los 3 euros con 95 realmente luego pues hubo una corrección y más interesante si cabe todavía es la vela relativamente importante con la que volvió a corregir por debajo de los niveles de resistencia rotos de los 3 euros con 95 por debajo de la media de 200 sesiones y que se apoyó exactamente en la media de 50 sesiones o media de más corto plazo de hecho el comportamiento que ha habido en telefónica durante los últimos 15 días ha impedido que la media de 50 sesiones cruce o genere un cruce una señal alcista de cambio de tendencia en el valor en los últimos días ahora mismo tanto la media de 200 como la media de 50 cotizan en paralelo y si bien tenemos por tercera jornada consecutiva correcciones en telefónica es muy posible que dentro de las cartas dentro de las posibilidades el valor pueda corregir a ese entorno de los 3 euros y medio que os acabo de comentar en este caso pues aquí ya deberemos tener en cuenta si realmente la estructura de recuperación en v realmente es una recuperación como tal sabiendo que la estructura correctiva de la primera del primer lado de la v ha sido una estructura bajista muy ortodoxa muy paralela en cuanto a sus máximos y mínimos crecientes mientras que la estructura de recuperación si bien puede tener la misma pendiente en cuanto a los mínimos crecientes la estructura de máximos prácticamente ha estado cotizando en una línea horizontal o lo que es lo mismo una estructura triangular de recuperación que si bien lo que debería darnos en principio es si se rompe el cateto mayor por la parte superior lógicamente con un nuevo impulso alcista como el que vimos pero que no ha llegado a completarse y buscar ese primer objetivo en el entorno de los 4 euros y medio aunque bien es cierto muy cerca se ha quedado del retroceso del 38 con 2 de toda la caída que ha experimentado telefónica durante la pandemia en este caso como no ha llegado ni siquiera a ese 38 con 2 podríamos pensar que lo que ha sucedido durante el mes pasado prácticamente durante el mes de marzo finales de febrero principios de marzo es una falsa ruptura que podría conllevar correcciones adicionales a las que hemos visto hasta ahora por lo tanto dentro de las posibilidades para aquellos que consideréis que el valor podría seguir con su corrección a la baja y buscar en torno de los 3 euros y medio por acción recordad que tenéis el cfd para negociar en corto con un apalancamiento de 1 a 5 o del 20 por ciento eso que quiere decir pues por un lado que bien puedo posicionarme en corto por el nominal que yo tenga previsto invertir en telefónica sabiendo que el efecto apalancamiento de esta manera lo utilizaré de manera eficiente es decir utilizaré un 20 por ciento por ejemplo de los mil euros que yo quiero invertir en corto el sistema lo que me permite es con 200 euros posicionarme por esos mil euros en corto lógicamente una posición en corto al igual que una posición en largo tiene ese coste de financiación diario por el préstamo del apalancamiento y deberemos tener muy 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 a rajatabla la gestión del riesgo a través tanto del stop loss para limitar las pérdidas como ponernos el objetivo de beneficios en aquellos niveles que tenemos marcados tanto la alza como la baja en ambos casos lógicamente consideraremos si queremos utilizar el apalancamiento de manera eficiente tendremos que hacerlo de esa manera si queremos aprovechar el efecto apalancamiento como un efecto multiplicador y yo tengo mil euros en mi cartera para invertir en el posicionamiento de telefónica podría multiplicar esa exposición hasta cinco si utilizo los mil euros como margen y sabiendo que el efecto apalancamiento es cinco veces es como si yo invirtiera o tuviera una posición en telefónica de hasta cinco mil euros por otro lado si no sois o no estáis habituados o familiarizados con la operativa con ccds porque no lo habéis utilizado o acabáis de llegar o a prefeís lógicamente negociar con acciones en este caso habrá que esperar si esperamos una corrección en el valor de telefónica con un buy limit una precio de compra una orden de compra limitada en torno a los tres euros y medio por acción en este caso como entraríamos en un rango lateral bastante estrecho el stop loss para evitar mayores pérdidas debería estar muy ajustado ligeramente por debajo de la estructura de soporte o si bien consideramos que esto puede ser un retroceso una falta una falsa ruptura a la baja y que luego remontará pues aquí es más recomendable trabajar con alertas del precio tan sencillo como darle botón derecho elegir alerta del precio y gestionar lógicamente lo que me interesa a mí como compradores el precio de compra si me interesa posicionar posicionarme en corto con un ccd utilizaré el precio de venta o marcaré aquí manualmente el precio me pondré un comentario para identificar la alerta y entraré en el valor cuando esta alerta salte por supuesto si veo que en principio la directriz alcista se va a mantener porque aunque en principio la estructura triangular se ha roto por la hipotenusa lo que indicaría una corrección como mínimo a los mínimos anteriores que estarían exactamente lo que os comentaba de los tres euros y medio por por acción pues lógicamente aquí lo que marcaré es una orden de compra by limit con una gestión de stop loss sabiendo que las acciones no tienen comisión por lo tanto para nominales inferiores a 100.000 euros al mes o un capital en cuenta inferior a 250.000 euros no incurriré ni tanto en comisión de compra venta ni en custodia del valor dicho esto ya dejo a cada uno de vosotros la interpretación o la gestión de esta posición viendo que en principio lo que nos ha mostrado telefónica es una falsa ruptura de la resistencia que ha venido marcando en los últimos seis meses y bueno pues a partir de ahí gestionar poco a poco un valor que se viene recuperando lógicamente a nivel fundamental y que una de sus principales prioridades es reducir el endeudamiento los niveles de deuda para competir con la misma flexibilidad que otras compañías mucho más pequeñas que le están comiendo la cuota de mercado pues debe lógicamente adaptarse a las nuevas tecnologías o a las a las nuevas a los nuevos hábitos de consumo y sobre todo más importante a los hábitos nuevos hábitos empresariales la flexibilidad es una ventaja competitiva que a día de hoy telefónica no tiene con respecto a sus competidores por mi parte nada más os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis hasta la próxima la próxima